¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más de Psicología del día de hoy, 16 de noviembre de 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación nuestra clase. Voy a compartir... Perdonad que el Facebook está ultra lento hoy. Estoy compartiendo... Está muy lento, a ver si me deja ahora... Un vistacito. ¡Listo! Ya he compartido la publicación, voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Esta es meramente educacional. Bien. Vamos a seguir por donde íbamos la semana anterior. Darme un segundito... Bienvenidos. Hola Kenny, hola Juan Camilo, hola Diego, hola Andrés. Gracias Juan. ¿Hay que trabajar la psicología? Si no trabajamos la psicología, difícil. Hola Rodolfo, hola Luis Enrique, buenos días. Hola Andrés, hola Julio. Gracias Brian. Sí, ahora lo veo Martín un momento. Julio, soy nuevo en estos vídeos. ¿Qué tal les va? Hola Julio, bienvenido. Esta es tu casa. Bienvenido. Es un placer tenerte aquí y bueno, espero que aprendas lo máximo posible, que disfrutes y que te sientas a gusto como en casa, ¿no? A disfrutar cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta. No dudes en preguntar, ¿vale? No sé qué experiencia tendrás con el trading, pero espero que aprendas bastante aquí con nosotros. Vamos a ver un momento. A ver, Martín, estoy leyendo tu comentario. Uf, os haría 3 millones. ¡Hala, hala, hala! Vamos a verlo. Hola Abderresac, hola Jorge, hola Svetomir, bienvenidos. Dame un segundo. Bueno, sabéis que hoy ha salido la noticia también otra vez otro lunes, que nos reíamos hoy en la sesión de la revisión general del mercado, ¿no? Bueno, ya lo estábamos viendo, ¿no? Que Moderna anuncia que su vacuna tiene, algunos han dicho un 94.5, otros 95. Ya ha salido la noticia justo un lunes, como el lunes pasado. Vamos a ver la acción de Moderna. Porque lo curioso, que lo he comentado yo antes también, esta es la acción de Moderna en diario, una empresa farmacéutica, ¿no? Yo lo comentaba hoy, digo, a ver si justo el director, el CEO, el director ejecutivo, justo a ver si ha vendido también en el máximo, ¿no? Qué casualidad, como hicieron la semana pasada, y lo vamos a mirar un momento. Me dice Martín ahora que sí. El CEO de Moderna, Stephen Banzel, ha vendido 40% de su participación en la compañía. La venta se preparó hace meses, ¿vale? Porque esta gente tiene unas limitaciones y te obligan a avisar cuando vas a hacer la venta. Pero, ¿qué pasa? Que lo ha hecho justo después del anuncio, ¿no? Igual que Pfizer, lo mismo, lo mismito. Calcadito. Vamos a ver si esa información está. Ya sabéis que la información de las ventas o compras en acciones americanas es público. Y se puede buscar en la página de la SEC. Es público. Yo lo voy a buscar en otro sitio, pero vamos, que es información pública, ¿vale? Vamos a ver si ha vendido, es verdad, y a qué precio. Esto es del viernes, del 12, jueves. Venta. Lleva un tiempo ya vendiendo, ¿eh? Este hombre. Lleva un tiempo ya vendiendo, ¿vale? Estas son las ventas, las actividades de la empresa moderna en bolsa de las ventas. Se ha vendido, no tanto, esto no son, es como 1.3 millones. No ha vendido tantas. Esa noticia no sé dónde la ha sacado Martín, pero la última, que además se cerró el viernes, ¿vale? Podéis ver field date. La hizo el viernes la venta. ¿Vale? La hizo el viernes. Las preparó el 10 y el 11 y se ejecutaron el viernes 12. Van Celestefe, director ejecutivo, valor en total de 1.3 millones, ¿no? Más o menos. Es cierto que ha estado vendiendo en anterioridad bastante. Ha vendido un poquito más aquí en noviembre también, por una cantidad bastante grande. Si sumamos todo, es cierto que si sumamos todo esto, sí que es una cantidad bastante respetable. Vale, ahí sí que pueden salir los... Esto que es 1, 2, 3, 4... Más de 5 millones, por lo menos. ¿Vale? Entonces es curioso que, bueno, en teoría una cosa como esta que se supone que va a hacer mejora, ¿no? Haría mejorar tu cotización de tu empresa en bolsa y tal. Pues, bueno, no ha sido tan, digamos, tan como en la otra, ¿no? La de Pfizer. Que fue demasiado obvio. Pero vamos, sí, es muy raro que estén vendiendo con buenas noticias, ¿no? Algo nos indica. Vale. Seguimos. Estábamos viendo la semana pasada, que me preguntaste, bueno, la clase de la semana pasada fue también un poco de revisar esta acción del oro, ¿os acordáis? De cuando pasó lo de la noticia. Pusimos diferentes perspectivas, que hablasteis vosotros de diferentes ideas que os gustaban, ¿no? Que por qué se ha pasado este movimiento. Gana Biden más la vacuna. Como que era demasiado obvio, ¿no? Manuel decía que era dinero para comprar el rally de la vacuna. Búsqueda de riesgo hasta el 14 de diciembre, que se aclare, esto lo decía Pablo, hasta que se aclare la presidencia de Estados Unidos, que no está nada clara. Por cierto, ya he visto una noticia de que un juez... No la vais a ver, esta noticia, pues no la vais a ver, lo veréis sobre todo en los medios que apoyan más a Trump. Vamos a darme un segundo, que os enseño la noticia. ¿Dónde está la noticia? En Pensilvania, ¿vale? Esto, claro, lo ha sacado otro periódico, pues que está más alineado a lo mejor con Trump, ¿no? Desesperación entre los demócratas. A ver un momento, que os leo la noticia. Joe Biden y su equipo tienen prisas por entrar en la Casa Blanca. No quieren esperar a las auditorías que se están llevando a cabo en diferentes estados. En los que el margen de victoria del demócrata hacia el republicano es del 0.5%. Y ni mucho menos quieren oír hablar de las demandas legales, con centenares de pruebas que Rudy Giuliani, abogado de Trump, el alcalde de Nueva York, ha presentado por fraude electoral. Para Kamala Harris, la vicepresidenta demócrata, todo esto lo único que hace es retrasar la transición del equipo de gobierno. Ta, 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 ta. Bueno, pero voy a... Por lo pronto, la juez Mary Hannah Leavitt ha fallado en contra del gobierno demócrata de Pensilvania y ha pedido la anulación de miles de votos por correo que llegaron después del 3 de noviembre a las 8 de la tarde y que no presentaron identificación. No se sabe la exacta cantidad de votos que entran en esta categoría, pero marca un precedente. En Pensilvania, ¿vale? Hay que decir que Trump perdió en Pensilvania por apenas 42.000 votos en la recta final y después de la entrada masiva del voto por correo. Ta, 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 ta. Georgia inicia el recuento. Presión mediática. Vamos a ver qué pasa, porque como le den la razón, tiene muy poquito tiempo, hasta el 14 de diciembre, pero parece que están avanzando. Sí, bueno, él va a usar su... Ahora, Noé dice, Trump, Trinó, esta mañana ganamos las elecciones. Ellos ahora van a usar su... Él va a usar ahora toda su capacidad mediática para intentar generar, pues eso, atención, ¿no? El otro día salía como reconociendo que sí que había ganado el otro, pero ahora dice que no, se ha retractado... Bueno, no lo sé. La cuestión es que puede traer tela el tema de la presidencia y quizás haya búsqueda de riesgo hasta que no se aclare la presidencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, al menos ya se sienta un precedente que en Pensilvania ya le estén quitando votos a Biden, ¿no? Ok, entonces, bueno, es interesante porque tenemos un mes en el cual va a estar complicado hasta que salga un ganador que eso lo tienen que decir los colegios electorales, no los medios. A mí es algo que me preocupa bastante, el cuarto poder, que estamos viendo como los medios ensalzan a uno u otro presidente. Cuando tiene que ser el colegio vocal, el que los vamos... Las oficinas de administración de votaciones, quien diga quién ha sido el ganador. Que haya habido fraude o no, eso ya es otra cosa. O puede ser una irregularidad. Pueden ser irregularidades sin más, ¿vale? Que hay en todas las elecciones, puede haber alguna. Otra cosa es que se demuestre el fraude. Ahí ya va a cambiar la cosa. Va a traer tela. Entonces, todo esto, pues, está pesando de manera contrario a lo lógico, porque los índices están fuertes. Es extraño, ¿no? Quizás por la noticia de la vacuna. La psicología del mercado está bastante rara. A ver si el lunes que viene nos anuncian otra vacuna. Los chinos. Vale, entonces. Yo lo que quiero hablar también, me preguntasteis sobre una persona que quería seguir el plan. No sé si fue... No me acuerdo si fue Brian. ¿Cómo puede ser que voten personas inexistentes? No lo sé, Franco. No tengo ni idea. Yo ya te digo que la realidad supera la ficción y esto parece una película. O sea, parece que las elecciones en Bielorrusia o en Irak o Afganistán son más... Son mejores que las que hacen en Estados Unidos. Me sorprende mucho que en Estados Unidos el adalid de la democracia y las libertades estén con estas historias. Un país que se supone que es como más... Noé dice, los medios son como las prostitutas. Se van con el mejor postor. Ya no confío en lo que dicen. Con todo el respeto a las prostitutas. Porque vamos, las estamos... Si las comparamos con los medios, son peor los medios. Hombre, ¿dónde va a parar? Vamos, hombre. Todo el respeto a esas personas que tienen que hacer eso por un motivo u otro. O sea, vamos, ni los comparamos con los medios. Mucho peor que los medios. Vamos, los medios son... Totalmente... Se les está viendo el plumero, ¿no? Entonces, atención. ¿Qué quiere decir esto? Que esto puede dar... Este mes, prácticamente, que tenemos por delante, puede dar unos vaivenes, la psicología del mercado realmente fuerte. Que de un momento dado esté todo súper fuerte y luego se empiece a poner todo débil. ¿Vale? Estarán muy atentos. Hay un nivel en el SP500 que es el 3600. Que si lo rompe hacia abajo, podría iniciar a un poquito de caídas. ¿Vale? 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 No puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlarte a ti mismo? Entonces, estoy seguro de que alguien tiene que haber por ahí que no quiera. Tú le quieres ser presidente de Estados Unidos y te diga, no, no quiero. Gracias. ¿Ok? Cristian Máster. Sé que desde España no se ve, pero todo esto del fraude electoral, comenta Cristian, está pasando en toda América, de norte a sur. Y parece ser patrocinada por los socialistas, entre ellos Soros. Pues es posible, Cristian, pero casi que ya lo de los socialistas o izquierda-derecha casi que ya no existe. Ahora mismo lo que está en boga es un globalismo o la soberanía. Hay un poco este globalismo o soberanía. De hecho, hoy he leído una noticia, bueno, interesante también, que es que Hungría y Polonia bloquean el Fondo de Recuperación de Europa, de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el Fondo de Recuperación de la Unión Europea viene con peros, con reformas, metiendo las narices en la democracia de Hungría y Polonia, que claro, Europa dice que es un poco dictatorial y que no hay una democracia libre y bla, 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 o como a ellos les gustaría, que es discutible. Pero no se puede usar una ayuda que estás dando por una pandemia que se supone que es un hecho fortuito, una pandemia que nos afecta a todos, ir de que ayudas a los demás y te doy una ayuda de dinero que va atada a unas reformas o a una investigación de tu democracia. Es decir, se convierte en un instrumento político esa ayuda. De hecho, ya hubo un precedente, no tan, digamos, como este, pero el Banco Mundial ofreció dinero a Bielorrusia y Bielorrusia se negó a recibirlo porque el Banco Mundial le decía que tenía que hacer reformas fiscales, reformas en su país para recibir ese dinero. Y Bielorrusia, Lukashenko, dijo que no, que me dejáis el dinero, pero no me obligues a hacer ninguna reforma en mi país, ¿no? Entonces, claro, es un arma de doble filo. Yo entiendo que Hungría y Polonia, pues me parece hasta bien un poco que les paren los pies, dejando un dinero con vistas como de, con un tono de que yo te voy a ayudar y a rescatar y a salvar, pero tienes que hacer una reforma en tu país de esto, de esto, de esto. Y esto pone en juego el paquete de ayudas, incluido España, que iba a llegar el 1 de enero. Entonces, al final, estamos viviendo esa época un poco entre globalismo o soberanismo. Tomamos decisiones todos en conjunto, que vienen de arriba y son impepinables, no puedes decir que no, porque viene de Europa, del Banco Central, del IMF, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, o mantenemos nuestra soberanía, nuestra cultura o nuestra... Entonces es una lucha importante, porque ambas cosas tienen cosas buenas. El globalismo tiene cosas buenas y cosas malas. La soberanía, lo mismo. Entonces está complicado. Hola, Káezar. Me gusta mucho, es muy buen escritor. Sandor comenta que leyó un libro de Bernard Russell, que era un filósofo matemático, escritor... Yo creo que tiene el premio Nobel, me parece. ¿Vale? Es de Reino Unido, inglés... Y tiene unas cosas muy interesantes. Bernard Russell, me gusta mucho. Viene de una familia muy noble. No, lo que me sorprendía, Sandor, sobre todo, yo lo que hablaba era del cuarto poder que decíais aquí, de cómo los medios, igual que tiene mucha prisa Trump, por... Digamos que Joe Biden y su equipo tienen muchísima prisa por entrar en el gobierno, también me llama la atención. ¿O no? Deja que tu contrincante apele a la ley y hagamos un recuento legal, y si has ganado, no tienes por qué tener tanto miedo. No pasa nada, se va Trump y punto. Pero, ¿por qué tienen tanta prisa? Es algo que me preocupa. Me preocupa un poco. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más me preocupa? Que la capitalización total del mercado por el PIB de Estados Unidos tiene una divergencia brutal. Tiene una divergencia brutal. Gracias, chicos. No sé yo, Kenny, yo lo intento. Intento compartir mi visión de la manera más neutral, sin darle un tono bueno o malo, ser objetivo a las cosas. Todo tiene cosas buenas y cosas malas. Y yo puedo tener amigos que piensen de manera diferente, y podemos ser amigos, perfectamente. Yo puedo cambiar mañana mi opinión. No hay que casarse tampoco con un ideal. Hay que compartir y hablar. Entonces, esto me preocupa. Gracias, Kenny, de verdad, por tus comentarios. Hola, Caesas. Esto me preocupa. ¿Por qué? Porque la gente está poniendo mucho dinero. Se está poniendo mucho dinero en la bolsa, que es la línea azul. Es el dinero que se pone en las empresas americanas. Pero lo que es la riqueza real o el PIB, aparte de la bajada que ha tenido por lo del virus, está mucho más bajito, mucho más alejado de los 35 trillones de dólares que hay puestos en bolsa. Entonces, esto, cuando veamos que las empresas aquí, o empiece a haber un poquito de malas noticias, que resulta que la vacuna tiene efectos secundarios, que no va a salir hasta el 2022, o que va a ser muy cara, o que, no sé, empiecen a salir noticias negativas, puede caer muy fuerte. Bien, ahora quiero saber, como siempre os he dicho, que hoy es una sesión abierta también, y quiero saber cuáles son vuestras dudas, vuestros problemas con el tema psicológico. ¿Qué dudas tenéis? ¿Qué es lo que más os cuesta? ¿Qué es lo que más os preocupa del mercado, del trading? ¿Algo que no logréis entender? Bueno, ahora estamos hablando de ese tema y no pasa nada. Brian, profe, Trump dice que en las redes sociales que los medios de comunicación hace que gane a Biden, la prensa está en contra de lo que me entré, bueno, eso es. Para mí sí es una burbuja los índices, lo que pasa que, claro, como está sostenida por esa euforia y por la Reserva Federal y toda la impresión de dinero y tal, pues, de momento yo no voy a vender, porque es muy peligroso. Tampoco lo voy a comprar a largo plazo, como si fuera un trade. No me voy a subir al tren a hora de compras. Voy a estar muy atento para las ventas. De hecho, el 29.200 en el Dow Jones, si lo rompe a la baja, pues, es el análogo del 3.600 en el S&P, ¿vale? Es el máximo histórico aquí, anterior. Si esos niveles caen hacia abajo, pues, puede ser el inicio de la caída en los dos índices más fuertes. Y lo curioso es que el Nasdaq no está tan fuerte, que se supone que son las empresas más punteras, más líderes, pero no está tan fuerte el Nasdaq. Dudas, preguntas de psicología. ¿Qué os concierne? ¿Qué os preocupa? ¿Qué es lo que más os cuesta en el trading? Esta sesión es para vosotros. Es una sesión que está abierta para que me podáis preguntar cualquier tema que os preocupe. No tenéis ninguna duda. No tenéis ninguna cosa que os preocupe. Hacéis un trading perfecto. No cometemos ningún error. Nadie. Nunca. ¿Qué os preocupa? ¿Qué os preocupa? Están entrando algunas preguntas válidas que son bastante interesantes. Hay alguna bastante interesante que vamos a leer. ¿No? Franco. A mí me preocupa seguir el plan. ¿Qué puedo hacer? Es una buena pregunta y, bueno, una preocupación válida. Para este caso, yo en su día ya preparé, digamos, una... Yo he tenido esos mismos por la mayoría de problemas que habéis tenido vosotros en el trading. Casi seguro que los he tenido yo antes. Seguro. Preocuparte, seguir el plan. Y esto, al final, tiene una solución más o menos sencilla. Realmente es al revés. Es decir, lo que hay que hacer es tomar una decisión, Franco, tomar una decisión y decir... Yo voy a tomar la decisión de que voy a seguir el plan. Es una decisión que tienes que tomar, ¿eh? Medítalo bien, piénsalo. Tenemos que tomar esa decisión. ¿Quieres seguir el plan o no? Bueno, te preocupa seguir el plan porque todavía no lo has decidido, pero vamos, al fin y al cabo es un compromiso. Si tú tomas una decisión ahora, hoy, en el presente momento, en el momento actual, de que tú te comprometes, decides que a partir de hoy, a partir de mañana, vas a seguir el plan siempre, siempre que sea posible, o vas a hacer todos tus esfuerzos, vas a poner toda tu energía y esfuerzos en seguir tu plan, lo que estás haciendo es un compromiso, un compromiso que define tu comportamiento futuro. Tú ya sabes que mañana, pase lo que pase, vas a seguir el plan. Tienes que comprometerte. Igual que cuando te comprometes a... Voy a empezar a hacer algo o dejar de hacer algo. Tienes que confiar en ti, en que en el futuro serás... Estarás comprometido con la decisión que tomaste. Si yo decido una cosa hoy, significa que esto va a alterar mi comportamiento en el futuro, porque es un compromiso. Y tienes que confiar en que mañana lo vas a seguir, y pasado mañana también. Es decir, te comprometes a eso. Y viene de una decisión. Esa decisión puede venir motivada por tu playa, tus sueños, tus objetivos, tus metas, algo que le dé fuerza, ¿no? Algo que le dé fuerza a la decisión de... Voy a seguir el plan, me comprometo a hacerlo, tomo una decisión que va a modificar mi comportamiento futuro. Lo decido en el momento presente, pero eso significa que mañana voy a seguir el plan. Y tengo que confiar en mí mismo, tengo que confiar en mi capacidad de seguir el plan. ¿Vale? Es una decisión que hay que tomar. David, tengo varias estrategias y no sé cuál seguir, y a veces las mezclo. En ese caso, lo mejor y lo que te recomiendo es que dividas las estrategias en corto plazo, medio plazo, largo plazo, o las que van a favor de tendencia o en contra de tendencia, divídelas por sectores. ¿Qué tipo de estrategias usas? No es lo mismo una estrategia de rango. No vas a operar igual un mercado que está, por ejemplo, en rango lateral. Puedes tener una estrategia para mercados en rango, puedes tener una estrategia para mercados en tendencia. Intenta separarlas en grupos. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Una vez que hayas hecho esto, intenta quedarte o aplicar, usar la que más fácil te sea de aplicar, la más sencilla, la más simple. Porque normalmente las estrategias funcionan mal, sobre todo por la ejecución, no tanto por las estrategias. Muchas estrategias por ahí que funcionan. Pero claro, si no ejecutamos bien, entonces la ejecución va a ser siempre más fácil en aquellas estrategias que sean más simples, más sencillas. Yo me quedaría siempre con esas, empezaría con esas, para ganar confianza, para ganar experiencia. Otra cosa que puedes hacer es operarlas en demo un tiempo y ver cuál de las tres es mejor o te gusta más. Sándor, en cuestiones de psicología yo pienso que a veces creemos que el trading es demasiado complicado y estudiamos demasiado el mercado. ¿Cuál sería el rasgo distintivo de un buen trader? Hay unos cuantos rasgos, pero sobre todo el más importante para mí es la flexibilidad mental. Estar dispuesto a asumir que te has equivocado, estar dispuestos a cerrar en negativo, estar dispuestos a darte la vuelta, estar dispuestos a decir pues esto no es alcista, es bajista, estar dispuestos a parar, decir he perdido, he ganado, paro, lo dejo. Tener una flexibilidad mental importante. No tomarse las cosas de manera personal. Simplificar también, como hablamos, ¿no? La simplicidad es la clave del éxito, yo siempre os lo he dicho, el problema del trading es que es muy fácil hacerlo complicado. De nada, David, tranquilo, un placer. Es muy fácil hacerlo complicado. Poneros este acuerdo de decir, oye, he tomado una decisión, un compromiso de que voy a seguir el plan. ¿Por qué? Porque el plan me va a generar éxito, buenas sensaciones, riqueza, abundancia, voy a tardar menos, etc. Esto va para ti también, Kenny, ¿sabes? Mi error principal, comenta Sandor, consiste en hacer lo que pienso que debería hacer el mercado y no en estar atento a lo que realmente hace. Ahora me pondría corto en la bolsa. Yo te entiendo. A mí también me gustaría ponerme corto en la bolsa. Lo he dicho y lo sabéis. ¿Qué pasa? Que estoy viendo lo que hace el mercado y, claro, no quiero vender ahora yo esto. Y perdonad porque me he equivocado en el nivel del Dow Jones. Es el 29.583. Ver lo que está haciendo y, aunque tú quieras venta, ver que aquí hay una fuerza loca y que hay que esperar. Entonces, muy sencillo. Opera lo que ves y no lo que pienses. Déjate llevar por lo que estás viendo. Eso es así, Noé. Yo el primer día ya me puse ese objetivo. Simplificar al máximo el trading. Rodolfo, tomar ganancias. Mis análisis van bien, pero cuando tengo que tomar ganancias no lo hago. ¿Pero eso qué significa? Que quitas el take profit cuando va a llegar ahí o que no tienes take profit puesto, que esperas cerrar manual. En ese caso, Rodolfo, hay varias medidas. Yo lo que haría sería, imagínate que quiero entrar en un trade aquí, en venta, pongo mi stop loss, mi take profit y ya está. Esta es la entrada, en la E, stop loss, entrada, take profit. Y ya no toques nada, Rodolfo, ya está. Puede ser la avaricia, puede ser que no te sientes satisfecho, puede ser que estás jugando pensando en alguna pérdida anterior, no lo sé. Pero ahí hay que estar ya, haz un trade, pon la entrada, el stop arriba, el take profit abajo y no toques nada. No hagas nada y cuando el precio llegue a tu zona de salida, pues dejas que se cierre. No tienes que tocar nada, aceptarlo y dejar que el mercado haga lo que quiera. Ponerte un objetivo también de ganancias o de pérdidas puede ayudarte también. Claro, define tu profit. Gracias, Franco. Entonces, intentar dejarlo de antemano hecho, que sea mecánico, que tú no tengas que tomar ya ninguna decisión, solo la entrada, el stop y el take profit. Y ya está, o te saca en pérdida o te saca en ganancia. No tienes que tocar nada, tú, ya lo haces solo. ¿Vale? No llega ni se da la vuelta. Pues entonces define mejor tu take profit. Trabaja con la salida. Andrés, Máster, a veces me confío mucho y pierdo, creo que sería mi gran problema. No sé cómo pierdes, no sé cuál es la sobreconfianza, si es que estás entrando con más riesgo o estás entrando en trades que no deberías, pero la sobreconfianza siempre es mala. Entonces tienes que entender que el mercado es más fuerte que una persona, ¿no? El conjunto de participantes es más fuerte que un participante. ¿Vale? Entonces, no te puedes confiar, no puedes pensar que vas a ser tú más listo que todo el conjunto de participantes que forman un mercado. O sea, tú no vas a ni yo tampoco, no voy a ser más listo que un conjunto de parte, que un número muy grande de personas haciendo trading. Yo soy una persona. Entonces tengo que entender, no tengo que ser soberbio y saber que no tener esa sobreconfianza, esa euforia o esa... No pasa nada, todo va a salir bien, el mercado va a hacer lo que yo quiera. No, porque el conjunto de traders es mucho más fuerte que yo. Es como luchar contra una tendencia. No es buena idea luchar contra la tendencia. Hay más gente apretando en compra, entonces si tú vendes, pues, ¿quién va a ganar? Pues, donde haya más gente. Miguel, buenas tardes, saludos desde Bolivia. ¿Cuál es el estado emocional que debería tener un trader al momento de operar en los mercados? Buena pregunta y a mí me gusta el estado emocional que hablamos con Mar Douglas también. Despreocupado, pero centrado en mis mejores intereses. Estoy despreocupado en el sentido de que me importa poco lo que haga el mercado, me importa poco si gano o pierdo. Digamos que estoy desapegado, despreocupado de lo que suceda, pero voy a estar operando y tomando las acciones que vayan en línea con mis mejores intereses. A mí el mercado me da exactamente igual lo que haga, pero si hago algo va a ser en mis mejores intereses, es decir, un trader plan, riesgo controlado, a favor de tendencia mejor, etc. Pero a la vez, me da igual, estoy despreocupado. Ese sería el mejor estado mental, tranquilo, relajado, viviendo el presente. Gracias, Andor, por compartir este libro. Le echaré un vistazo. Le echaré un vistazo. De nada, un placer, gracias por compartir. Ha compartido Sandor un libro, Enemy No. 1, The Secrets of the UK Most Failed Professional. Los secretos del profesional más temido de Reino Unido, Bates. Interesante. Carlos José, hoy tuve dos pérdidas, una dentro del plan y una afuera, para intentar recuperar. Y esta última es la que me tiene con el ánimo caído, porque fue en contra de mi plan. Te entiendo perfectamente. Y es bueno, porque has roto el plan y no te sientes bien. Eso es bueno, porque mañana no querrás otra vez sentirte mal. Entonces estás usando las emociones a tu favor. Vas por buen camino. Carlos José, vas por buen camino, porque si no sigues el plan y te da igual y te sientes bien, eso es un problema. ¿Vale? Entonces, tampoco seas muy duro contigo mismo. No hay que flagelarse tampoco, ¿vale? Pégate una ducha de agua fría, desconecta. Haz como tú la limpieza emocional o espiritual que uno necesite, dependiendo de la pérdida o de lo que haya hecho. Has roto el plan, no pasa nada. Di esto es parte del proceso. Relax, mañana voy a seguir disciplinado y confiado, no pasa nada. Un día, un error, lo puede cometer cualquiera. La cuestión es no seguir repitiendo errores. En realidad el trading es simple, debería ser simple, que no complejo, que no fácil, pero simple, porque el mercado solo puede hacer tres cosas. Entonces al final, subir, bajar, quedarse quieto. Mantenerlo simple. Máster, ¿será que proponiendo un porcentaje del 15% de retorno mensual, siguiendo el plan, será buena opción o es mucho riesgo? Depende de cuánto sea la máxima pérdida que quieras soportar. Es decir, si tú quieres ganar un 15%, vamos a suponer que haces objetivos mensuales. Ganancia, 15%. Pérdida, 15%. Pues bueno, me parece realista que en un mes puedas ganar el 15% o perder el 15%. Lo importante también es cuánto estás dispuesto a arriesgar para ganar ese 15%. Esa es la pregunta. No sólo el objetivo de ganancia. Una ganancia del 15% es fácil si yo estoy dispuesto a perder la mitad de mi cuenta. Lo puedo hacer en un día el 15% o perder la mitad. ¿Entiendes? Pensar en las dos. No sólo en la ganancia, en lo que entra, sino también en lo que sale. Exacto, hay que ser flexible, Sandor. Es otra vez lo mismo. Nos casamos. A mí me pasa también, ¿eh? Que vas en verde o tal. Yo tengo errores. Sigo cometiendo errores menos frecuentes, mucho menores, más pequeños, casi siempre solventables. Pero nos pasa a todos. Me parece que va a tu favor. Tienes el tape profit ahí y a lo mejor dices, bueno, creo que va a seguir o no. Y al final se te da la vuelta. Proteger las ganancias e ir haciendo trailing stop. Como hago yo en mis trades, cuando llevo buenos trades. Protejo mis entradas. Yo ya tengo aquí, por ejemplo, este que me saca mañana. Pues no me importa. Estoy protegiendo, ¿vale? ¿Veis? Tengo ya garantizada toda esta ganancia. ¿Ok? Haría una pequeña pérdida aquí, pero estoy protegiendo ya mis entradas. De nada, Kenny. Un placer, chicos. Christian Master. El otro día había comentado que subí mi cuenta. Sin embargo, al momento de continuar el lotaje que me indica mi plan hacía que me ponga nervioso y cierro las operaciones antes de tiempo. Bueno, lo que te recomiendo, Christian, es que intentes no pensar en dinero. Que intentes pensar en porcentajes. Porcentajes. ¿Vale? Hola, Mati. Un saludo fuerte a todas las personas que nos ven desde Argentina. Gracias. Operar en porcentajes. Operar en porcentajes. Os lo he dicho mil veces. O sea, pensar en probabilidades. A ver si puedo hacer que se vea bien. A ver si puedo hacer que se vea bien. Alejandro, no lo sé. ¿Por qué el mercado estuvo tan lento en Nueva York? Ni idea. Yo no lo puedo saber. Gracias, Rodolfo. Sandor, sí, yo lo sé. He leído yo bastante también de las historias de Keynes. Pero luego sí que ganó. Acabó ganando. Creo que ha sido de los pocos economistas. Los economistas en bolsa casi siempre han perdido dinero. Sandor. Keynes perdió mucho dinero en bolsa. Era uno de los mejores economistas. Por eso digo que es que no tiene nada que ver. Los economistas en bolsa no suelen ganar. De hecho, hay algunas entrevistas famosas en empresas de trading o propdesk. Que vas allí y te preguntan. ¿Eres economista? Sí. Pues ala, vete. No queremos ningún economista aquí. ¿Vale? Los economistas no suelen ganar dinero en la bolsa. Es una generalización. Una tontería como siempre. Habrá alguno que lo haga. Pero los economistas no suelen ser buenos traders. Pero sí que está muy bien la frase que dijo. Hemos alcanzado el tercer grado en el que dedicamos nuestra inteligencia a anticipar lo que la opinión promedio espera que sea la opinión promedio. Bueno, él era listo y entendía bien la psicología también del mercado. Creo que acabó ganando luego usando. Fue de los pocos que ganó dinero. Eso se comenta. Juan Camilo, profe, pienso que la mayoría de los que estamos en este negocio lo hacemos en busca de una oportunidad de ganar dinero fácil y rápido. Yo la verdad que no entré con esa mentalidad. Debo decir, gracias a Dios. Se te puede pasar por la cabeza, pero no es buena mentalidad. Cosa que está diametralmente opuesta a la realidad. Cuando estamos adentro del mercado y vemos las casi limitadas posibilidades de ganar mucho dinero, se nos exacerba el miedo y la avaricia. Bien dicho. Pensar en que no vamos a ganar de un golpe, sino a través del trabajo continuado a largo plazo, nos cuesta mucho. Debemos vencer dos de las mayores limitantes psicológicas para conseguir grandes objetivos. La ley del menor esfuerzo y la ley de la recompensa inmediata o beneficios rápidos. Muy buen comentario, Juan Camilo. Pensar a largo plazo es uno de los consejos que yo siempre doy a la gente nueva que me pregunta, ¿qué consejo me darías, Carlos? Pues pensar a largo plazo es un muy buen consejo. Ir poquito a poquito, pasito a pasito, sin prisa. ¿Vale? Muy bien, Juan, lo tienes muy claro. Buen comentario, ¿eh? Y es cierto que el mercado te incita a veces a eso. Ah, no, mira, si es que esto es fácil. Yo gano dinero aquí. Mucho dinero fácil. No. Hay que esforzarse. Sí, Cristian, piensa en eso, por fin. No en dinero. Sí, los psicólogos suelen ser buenos traders. También un buen psicólogo, porque también hay psicólogos malos. Es que... Hola, Freddy. ¿Vale? Entonces, bueno, a mí hay un psicólogo que ya sabéis que me gusta mucho, Brett Stimbarger, que me encanta porque tiene un blog y unos libros de trading muy buenos. El psicólogo que además tiene su consulta y le gusta el trading. Y tiene unos escritos y unos libros maravillosos. Franco, ¿por eso existen tantos contadores que tienen estudio contable y no se dedican a invertir en la bolsa? Yo no lo sé, pero ya te digo que yo no conozco a ningún economista personalmente que gane dinero en la bolsa. O economistas amigos cercanos o en empresas que haya estado que sean traders economistas. Conozco a pocos. Hay que tener en cuenta que la economía toca muchas partes. Contabilidad, tesorería, exportaciones e importaciones, economía del país, economía internacional... O sea, hay un montón de áreas en económicas. Entonces, bueno... Sí, conoces a un contable, nosotros lo llamamos contable aquí, que solo invertía dinero en plazos fijos y bonos. Pues él quería productos de bajo riesgo y bajo rendimiento. Brett N. Stimbarger. Uno de mis escritores favoritos. Tiene unos libros maravillosos y es una máquina. A mí me encanta, la verdad, este hombre. Es práctico, tiene mucho sentido, escribe muy bien. Y recomiendo encarecidamente sus libros o su blog o... Bueno, ahí está. Te dejo ahí el nombre para que lo veáis, ¿vale? Brett Stimbarger. Es ya vieja escuela, ¿eh? ¿Ves? Está dando aquí dos cosas muy interesantes. ¿Cuáles son los primeros errores que comete un trader, según Stimbarger? Sobre control, cuando el trader le da miedo a operar en casi todos los mercados y tarda demasiado en tomar alguna decisión, quieres ganar seguro, quieres controlarlo todo y te esperas, te esperas, te esperas. Terminas perdiendo buenas oportunidades. O infracontrol, de menos. Se le denomina así a los operadores que por miedo a perderse alguna oportunidad invierten el dinero en cualquier sitio, en cualquier cosa, sin pensar en lo que estás haciendo. ¿Vale? Bien. Saludos, Jorge. Exacto, se requiere tiempo, ¿vale? Alejandro, el trading es muy emocional. Si no controlas tus impulsos y tus sensaciones, vas a cometer errores que te costarán dinero. Yo diría que el control de emociones es más importante que la estrategia como tal. Va unido, va unido, porque esto al final son emociones. Cuando uno tira la toalla y tiene miedo, cierra el trade y el mercado baja, es miedo, son emociones. Cuando uno empieza a ver un patrón alcista, son emociones del mercado, pero que también nos aplica a uno mismo. Todo va unido, todo es lo mismo. El tema de controlar los impulsos es que, a ver, no se pueden controlar las emociones, pero hay que controlar que no cometamos errores debido a estas emociones. Yo tengo emociones también, mucho menos y más calmadas, pero también tengo emociones. Lo que no hago es que no dejo que mis emociones interfieran en mi trabajo, que mis emociones digan, pues ahora cierro. Uy, qué miedo el euro dólar que se me va en contra, no sé qué. Está en tu plan, déjalo correr, sí, aguanta, te saca, te saca. No, es que no quiero que me saque y perdí lo ganado, ya, ya lo sé, pero es que tienes que seguir el plan, porque eso es lo que va a poner dinero a largo plazo. Si cierro ahora, estoy, digamos, haciendo daño a mi sistema, estoy haciendo daño a mis estudios que ya me han dicho que tengo que dejarlo, ¿vale? Tener algo objetivo, empírico, unos estudios que apoyen vuestro plan y vuestra toma de decisiones. Y luego, si salen las emociones, pues decir, me siento con codicia, con miedo, pero no voy a dejar que esto me afecte. Fácil decirlo, difícil hacerlo, como siempre. ¿Vale? Como siempre. Y es un reto para todos. Exacto. Es un reto y también una oportunidad. Mati, a mí lo que más me ayuda hoy en día en la psicología es hacer un estudio completo, completo, un backtest robusto y una toma de data, 6.000 eventos de la operativa, analizar los datos. Trading de curvas, claro, Mati, eso es calité, calité, muy buena calité, lo hace muy poca gente. Y es muy interesante, podemos hablar de ello en alguna ocasión, ¿vale? El trading de curvas. Exacto, teniendo esos datos, vas a saber cuál es el drawdown tuyo mínimo, teniendo buenos datos, un backtest de tu sistema, vas a saber cuándo se está saliendo el sistema de lo establecido, de la norma. Igualmente, cuidado con los backtests y con el curve fitting, con el curve fitting, con el ajuste de curvas, porque a veces modificamos sistemas para que en el pasado vayan perfectos, pero luego en el presente no funcionan. Entonces te recomiendo que hagas simulación de Monte Carlo, wide reality check, wall forward analysis y una serie de cosas con tu sistema, si puedes y sabes. Master, cuando realizo una operación espero cerrar la operación en ganancia o pérdida antes de realizar otra. ¿Me recomendaría hacerlo más operaciones viendo que mi plan me hice comprar o vender paralelamente a otra operación? No lo sé, Emerson, es difícil, es que es tu plan. Yo ni lo he visto, ni lo he leído, ni sé de qué se trata. Entonces es difícil para mí. Si en tu plan solo está establecido dejar una operación abierta, sigue tu plan. Si te das cuenta de que eso es malo, pues cámbialo, modifícalo, convierte las dudas en preguntas. ¿Quién tiene la mejor solución y la mejor respuesta? Tú mismo. Yo no sé tu plan. Yo sí que tengo varias operaciones abiertas para mí, personalmente, pero a lo mejor hay otro tipo de plan de trading que requiere que solo haya una. Entonces no puedo ayudarte. Es difícil yo darte una respuesta. Chicos y chicas, se está pasando la hora. Tengo que cerrar, lo siento, chicos. Ha pasado muy rápido el tiempo y quiero cerrar antes de que entren muchas preguntas más complicadas, porque se nos puede alargar con lo que me encanta este tema y intentar daros, compartir experiencias para que mejoréis y evitar que vuestra curva de aprendizaje sea más lenta. A lo mejor con algún consejo de estos que parecen una tontería, evitas un año o evitas errores o evitas gastar tiempo y consigo que avancéis más rápido, sabiendo que la línea última final depende de uno mismo. Y eso es algo que me gusta del trading. El éxito depende de uno mismo. Franco, Carlos, ¿cómo se utiliza el autochartis que ofrece Tickmill? Yo ya hice un vídeo sobre esto, búscalo en Facebook, pones Tickmill Español Autochartis. Yo hice un vídeo ya explicándolo, ¿vale? Cómo funciona y ahí lo ves. ¡Alright! Espero que hayáis aprendido lo máximo posible. Gracias, chicos y chicas, por compartir y aportar, como siempre, a esta maravillosa clase, como siempre. Eric, un saludo, criatura. Un saludo a todos, también a las personas que nos veis en diferido. Es una buena experiencia y un verdadero placer estar aquí con vosotros. Chicos y chicas, nos vamos a ver mañana en el Café y Mercados. Espero que tengáis un maravilloso lunes. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos, también a aquellas personas que nos veis en diferido. Y seguimos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con la familia Trader, un servidor y, por supuesto, Tickmill. Gracias, Rodolfo. Gracias, Luis. Gracias a todos. Que tengáis un bonito lunes. Gracias, Sandor. Gracias, Robert. Espero que os haya gustado. Hasta mañana. Buen día. Chao, chao. Chao.